Se dio la inauguración del VI Festival de Ballenas y Delfines en Ballena de Osa. En el acto inaugural contó con la presencia de los diputados Olivier Quiménez, Carlos Hernández, Gerardo Vargas y la presencia de la vicepresidenta de la República, Ana Chacón, el alcalde de Osa, Alberto Coll de León, además del equipo de organizadores, quienes están completamente preparados para recibir a los más de 10.000 personas este año. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenos días y gracias por venir! Bueno, principalmente la actividad es el avistamiento de las ballenas, aparte de todas las actividades que ofrece la zona y que son todavía, debido al tiempo, todo lo que es el mar, como snorkel, kayak, stand up, paddle, surf, pero estos dos fines de semana más bien ofrecemos los tours a un precio especial, que son 20.000 colones por persona, que no es el mismo precio todo el año. Bueno, desde OSA, digamos, tenemos mucho apoyo, sobre todo, digamos, de organizaciones como Copia de Alianza, a nivel nacional tenemos el apoyo del ICT, porque este festival fue declarado de interés nacional por la vicepresidenta de la República. Y ahora, pues, sí, tenemos apoyo de muchas organizaciones a nivel nacional, incluyendo la coalición Costa License por las Ballenas, y el festival ha crecido, digamos, ha crecido en años y ha crecido en calidad. La banda comunal de Palmar Norte, como la Escuela La Flor de Bahía, realizaron diferentes actos culturales. La niña Samantha Duarte dejó impresionados a los miembros de la mesa principal y al público cuando cantó la canción Mi Linda Ballenita, quien fue aplaudida por todos los presentes. ¡Sí! ¡Sí! quiero dar yo quiero no es una y yo sin más es poder conservar yo quiero no es una y yo sin más es poder conservar la luz de los amigos por mi parte que cuidar es tu montera y yo sin más es tu amor y hay que estar es tu montera y yo sin más es poder conservar yo del cuerpo no es tu montera porque no es tu montera nos tiramos la cita cuando vemos los ríos y los malos nos dejamos nuestra cañera la vida no es la lenta igual que no y no vayera un poco de agua yo te quiero voy yo te quiero no es tu montera y tú me lo le pate y tú me lo she issues y te quiero y tú me lo haces el trabajo es tu montera y tú me lo le pate y tú me lo le pate cootнее femenela marcar marcar Yo tengo mucha alegría, el otro año voy a regresar. Yo tengo mucha alegría, el otro año voy a regresar. ¡Aplausos! 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 Entrando en los capitales se hallaba mi morena Tan llena de ilusiones muy feliz a su faena Se mira un rayo de sol que se penetra en la arboleda El café que tiene años bendiciendo en la tierra Caminando en el sendero, el café de la mano llena Los campesinos van a regresar, la cosecha está muy buena Qué lindo como el café, estar en el capital Se mira la mariposa, los paparillos, los cantar Doscientos años atrás, Costa Rica puede nacer Una linda tradición, que da alegría y emoción Quedando con el café, estar en el capital Se mira la mariposa, los paparillos, los cantar Doscientos años atrás, Costa Rica puede nacer Una linda tradición, que da alegría y emoción And flow la mariposa, los cantar Doscientos años atrás, Costa Rica puede nacer Doscientos años atrás, Costa Rica puede nacer Doscientos años atrás, Dios namesa Doscientos años atrás, odds de lasmat billion Lleguen los reconectores Al comenzar ya la tarde van dejando sus labores Mujeres hombres valientes, veces trabajadores Caminando al sendero, el café de las manos llenas Los campesinos van alegres, la cosecha está muy buena Viendo con el café, estar en el cafetán Se miran las mariposas, los camarillos con su pantal Doscientos años atrás, Costa Rica vio nacer Una linda tradición que da alegría y emoción El mundo con el café, estar en el cafetán Se miran las mariposas, los camarillos con su pantal Doscientos años atrás, Costa Rica vio nacer Una linda tradición que da alegría y emoción Una linda tradición que da alegría y emoción Que nunca por el café, estar en el cafetán Porque el aplauso para los estudiantes de la Escuela Flor de Bahía Nos presentaban ¿Qué lindo es mujer café? Que nunca por el café, estar en el cafetán Sonido de la Escuela Flor de Bahía Nos presentaban en el café, estar en el café, estar en el café, estar en el café, estar en el café es mujer De la misma tonica, de la misma tonina Y lo quiero, pero no lo sé, no lo sé ¡Gracias! El festival se llevará a cabo del 5 al 14 de septiembre, en donde los turistas tendrán la opción de viajar en un tour operador de unas dos horas, a ver los delfines y ballenas que llegan a nuestras costas durante estas fechas. Los precios van desde los 10 mil colones para los niños y 20 mil colones para los adultos. También habrá atletismo, ciclismo, concurso de escultura en la arena, exhibición de fotografía, conciertos, talleres ambientales, comida y mucho más. Todas las actividades son dirigidas al público en general, especialmente a las familias, niños y jóvenes. La vicepresidenta de la República se llevó una buena impresión de la inauguración de este festival, en donde cortó la cinta para dar inicio a este llamativo evento en el Cantón de Osa. ¿Qué le ha parecido a usted lo que ha sido esta actividad inaugural el día de hoy? No puedo más que estar agradecida con la vida de poder haber compartido esta mañana la lindísima inauguración, lo que se refiere al tema de que vengan las ballenas aquí a parearse y a nacer, ¿verdad? Porque vuelven al mismo sitio. El que me permitan ahora, quizás más tarde, voy a ver algunas ballenas, vamos a ver si se nos da. Pero además la organización comunal, aquí está la fuerza realmente, la organización comunal. Nosotros nada más somos un medio para poder generar el desarrollo. Es muy importante que continuemos trabajando muy de la mano con la organización comunal y con la escucha. ¿De alguna manera la visita de ustedes como representantes del gobierno, esto le da peso también a lo que puede hacer más el apoyo? Ustedes ya no solo de manera teórica se dan cuenta de lo que está sucediendo, sino que ahora también pueden palparlo, pueden sentir la emoción, pueden ver un pueblo emocionado y también con deseos de lucha. ¿Se comprometen ustedes realmente en su gestión, desarrollar más este tipo de cosas acá, darle más fuerza, apoyarnos? No, claro que sí, bueno, primero quiero decir que esta no es la primera vez que estoy en la zona trabajando con la gente, no solo como turista, como turista vengo mucho porque me encanta. Pero además nosotros no somos un gobierno que andamos haciendo promesas, lo que queremos es hacer acciones, demostrar que estamos dispuestos a venir a trabajar con la gente, a conocer las realidades de primera mano. Imagínense que yo siempre comento, soy una mujer que vive en Guadalupe Centro, trabajo en Zapote. ¿Qué voy a saber yo lo que viven aquí las mujeres si yo no vengo a hablar con ellas, si yo no visito esas casas, si no nos sentamos a conversar? ¿Cuáles son sus angustias o cuáles son sus felicidades? Porque la vida es como una mezcla de todo esto. Y esa es la forma en que estoy acostumbrada a trabajar, siempre lo he hecho, y ahora como vicepresidenta no será diferente. Muchísimas gracias entonces por su amabilidad y entonces esto es para TV Informativo y Cable Sur, es un cable local de Palmar Norte y pues estamos también muy agradecidos con su presencia. Gracias, yo estoy para servirles. El gobierno local seguirá apoyando este evento que es conocido a nivel mundial, donde se viene a ver a estos magníficos cetáceos. Bueno, fundamental, importantísimo, este tipo de festivales contribuyen enormemente al desarrollo y al bienestar de nuestro cantón. Nos sentimos orgullosos desde la municipalidad de haber contribuido desde el primer día, hace seis años, para que este festival fuera un éxito. Igual que otros festivales de los que en el Cantón de Osa ya estamos acostumbrados a estar celebrando en todas las fechas del año, pues este es fundamental porque encaja perfectamente dentro de lo que nosotros queremos en el Cantón, es decir, utilizar nuestra riqueza natural que Dios nos ha dado en beneficio de la población sin poner en peligro esta riqueza. Al contrario, protegiéndola más, queriéndola y cuidándola de tal forma de que siga dándonos generación de bienestar a toda la población. ¿Cómo ve don Oliver Jiménez como diputado de la provincia de Punta Arenas este tipo de actividades y qué es lo que se comenta, qué hablan en el gobierno también para darle más apoyo, para incentivar más la actividad que se desarrolla acá con respecto a las ballenas y del pines? Hay mucha participación y esto del Festival de las Ballenas trae al Cantón progreso, trae desarrollo que es lo más interesante. Tenemos aquí en la zona que hace poco se declaró Patrimonio Cultural Mundial las Esferas, esto nos da a nosotros un apoyo turístico enorme a nivel internacional. Ya tenemos un campo en el mapa, en el mundo, donde se declaran estas ballenas, perdón, las esferas que son Patrimonio Cultural Mundial. El Parque Nacional Marino Ballena es reconocido a nivel nacional e internacional por la visitación anual de diferentes especies como la ballena corobada, ballena piloto, ballena de bride, orcas falsas, además tres especies residentes del delfín que incluyen los delfines nariz de botella, delfines manchados y delfines spinner, y además varias especies de tortugas marinas, tortuga caray, tortuga verde y la tortuga lora. Desde ya están invitados a venir a Uvita de Osa, en donde también encontrarán artesanía local y muchas cosas más. Uvita de Osa, en donde también encontrarán artesanía local y muchas cosas más. Uvita de Osa, en donde también encontrarán artesanía local y muchas cosas más. Uvita de Osa, en donde también encontrarán artesanía local y muchas cosas más. Uvita de Osa, en donde también encontrarán artesanía local y muchas cosas más. Uvita de Osa, en donde también encontrarán artesanía local y a laresse para seminaristas hallsск сот. Uvita de Osa, en donde también encontrarán artesanía local y muchas cosas más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.